Una de las alternativas era que el recinto se convirtiera en ser el próximo mundial juvenil que se va a disputar, el próximo, que debería disputarse el próximo año en nuestro país. Cerramos la previa a las 20 con 28, a las 21, el debut de Colo-Colo ya en la fase grupal de Copa Libertadores de América. La pausa en televisión y venimos. Cada pasión es única y todas son bienvenidas. Amster, esponsor oficial de la Colo-Colo Libertadores. Y el patrocinador oficial de la Colo-Colo Libertadores. Cantar en Chile, la competencia de talentos más importante del mundo. Presentó, previa con Mevor Libertadores, Colo-Colo vs. Cerro Porteño. Fibra en tel, la fibra de los chilenos. Y, captada en Chile, domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias. Presenta, con Mevor Libertadores, Colo-Colo vs. Cerro Porteño. Comenzar, los chilenos del split cupón. Mexemos los Chilenos. Vamos ajar, pues, por las 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 the INCHAS. Passamos. Emp revisamos entonces. ¡Gracias!